Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días compañeras, mujeres, luchadoras y guerreras de Venezuela. Gracias. A María Alejandra Martí, su hija y protagonista de la famosa e histórica novela Por Estas Calles. A Indira Urbaneja, del Movimiento Venezuela, del chavismo disidente. Al Frente Nacional de Mujeres, quienes han luchado por el tema paritario y alternancia, por los derechos políticos de la mujer venezolana. Bienvenidas al Observatorio Venezolano de Mujeres, a Cauce, Voces Vitales, Mujeres Aliadas, a la Red Naranja. A las concejalas y diputadas del Consejo Legislativo de Miranda y a las concejalas del municipio Sucre. A nuestra compañera Rosiris Toro, una guerrera. A nuestras compañeras concejalas del municipio Libertador, un gran abrazo. A las estudiantes de la Universidad Montevideo, a las mujeres periodistas por superar las barreras de comunicación y visibilizarnos ante el mundo y ante Venezuela. Y a las mujeres de todos los gremios, bienvenidas el día de hoy a su casa. A las diputadas de la Asamblea Nacional y los diputados, les damos la bienvenida a todos. Unas breves palabras de bienvenida. Siempre que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se colocan en una balanza y con justa razón los avances y lo que todavía falta por alcanzar en lo que a igualdad de género se refiere. El saldo, lamentable, sigue siendo negativo. Y el mundo sigue este rumbo, si el mundo sigue este rumbo, podríamos estar hablando de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el 2095. Nosotras hemos esperado mucho y no podemos seguir esperando. En esta Asamblea Nacional, tenemos el reto de dejar sentadas las bases para que se comprenda que no es posible superar la terrible crisis humanitaria que hoy sufrimos y tampoco alcanzar el desarrollo sostenible si no colocamos a las mujeres como protagonistas de este proceso. Acciones a pequeña y a gran escala harán la diferencia. Y hay una mujer que ha destacado, comprometida en esta causa, desde hace mucho tiempo. Es doctora, economista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, con más de 30 publicaciones y más de 30 colaboraciones científicas y tecnológicas, con más de 10 distinciones y promotora fundamental del Centro de Estudios de la Mujer. Es fundadora del Frente Nacional de Mujeres, autora de la lucha paritaria y alterna por la participación política de la mujer. Nos referimos a Adisea Castillo, que nos honra con su presencia y nos compromete aún más a la conquista de la igualdad de todos los espacios. Bienvenida, profesora Adisea, bienvenida a su casa. Nos preparamos, pues, para escuchar las palabras de la profesora Adisea Castillo. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Palabra de la muerte. Ir por los primeros cristianos.